¡Hola! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más aquí al canal de FiduPlay. Y sí, lo que estáis viendo aquí es lo que puede ser el digno sucesor de Demo Hospital. Para los que no conocéis este título, Tupo en Hospital es un juego de gestión donde tendrás que construir y gestionar tu propio hospital. Hasta aquí todo normal, ¿vale? Pero el juego integra mucha sátira y humor, ya que los pacientes no suelen tener enfermedades nada comunes o enfermedades muy locas, muy raras, muy disparatadas. En este juego encontraremos toda la esencia del antiguo juego de Demo Hospital, ya que en el proyecto trabaja gente la cual ya trabajó en su día en el proyecto inicial. Esto nos asegura que el resultado final va a valer mucho la pena. Este título va a traer muchas cosas que ya estaban en el antiguo título, pero también va a traer muchas novedades, como nuevas enfermedades locas inverosímiles, nuevas decoraciones o algunas salas para curar esas enfermedades que no estaban en el antiguo título. También podremos construir otros centros de salud en la ciudad para que nuestro imperio no pare de crecer y tener las arcas bien llenas. Si os acordáis, en el antiguo título solo teníamos o podíamos gestionar solo un hospital y nada más. Aquí no, aquí dentro de la ciudad podemos construir varios centros y cada centro será independiente uno de otro. Otra novedad que va a traer es que se va a implementar el juego multijugador, ¿vale? Con diferentes modalidades de juego. Ahora no se saben cuáles serán esas modalidades, pero sí que tendremos la posibilidad de jugar solos nosotros o hacer el modo multijugador. La fecha prevista para su lanzamiento es a finales de 2018, seguramente para la campaña de Navidad del 2018. Solo tenemos aquí cerca, muy cerca. No tendremos que esperar mucho para tener este título entre manos. Así que mantener a vuestro personal contento con un buen salario y bien formados. Tener un entorno del hospital limpio y aseguraos de tener las máquinas que utilizáis para curar a los enfermos, pues bien cuidadas para que los pacientes que recibáis se vayan a casa sanos y contentos y no mueran en nuestras estancias. Así que os dejo con unas imágenes para que terminéis de ver el juego como es. El juego ya está prácticamente terminado. Estáis viendo que está muy avanzado el proyecto. Ir mirando un poco que veréis todas estas enfermedades locas que os decía y un poco como es todo el juego. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo le dais un buen like y lo compartís con vuestros amigos. Si no os ha gustado lo compartís con los enemigos. No olvidéis suscribiros al canal para estar corriendo los vídeos que sigo subiendo y nos vemos en el próximo vídeo. Y ya estáis viendo los videos. ¡Gracias! ¡Gracias!